Cáritas Diocesana de Valencia ha presentado su memoria institucional de 2017 en la que anuncia que en los próximos meses intensificará las ayudas a familias en situación de vulnerabilidad. Según los datos de la memoria se vuelve a mostrar un año más que a pesar de que los indicadores macroeconómicos muestran una leve recuperación, esta mejoría no se aprecia respecto al inicio de la crisis y las tasas de pobreza siguen siendo altas. Las tres Cáritas atendieron un total de 53.389 personas y se beneficiaron de estas ayudas más de 121.000. ¿Por qué distinguimos entre personas atendidas y personas beneficiarias? La persona atendida es aquella que llama a la puerta de Cáritas y que en nombre de la unidad familiar pues recaba la ayuda, mientras que las personas beneficiarias son aquellas en las que repercute la ayuda que prestamos a esa unidad familiar, a esa familia. Este año hemos, entre 17, se ha atendido a 21.000 personas. Esto supone un 21% menos que el año pasado, que fueron 27.000. Y los beneficiarios pues también han sufrido un descenso, lógicamente, de 53.000 personas atendidas frente a las 60.000 que había el año pasado. Aunque esto parezca que es una buena noticia, que de hecho lo es, es decir, vamos progresivamente bajando conforme la sociedad también recupera ciertos niveles de bienestar, nos deja, como hablaba tanto el señor obispo como el director, las alarmas de que no todas las personas tienen acceso a ese bienestar. Los responsables de Cáritas han atribuido esta reducción que se viene produciendo en los últimos cinco años, entre otras causas, a la cronificación de las situaciones de pobreza que afectan a las personas atendidas por la entidad, que las hace quedar atrapadas en realidades de exclusión de las que cada vez es más complicado salir. En cuanto al perfil de las personas beneficiarias, las que más demandan el apoyo de Cáritas son parejas jóvenes y mujeres solas con hijos y personas migrantes en situación de irregularidad administrativa. Con el lema de su campaña institucional, Tu compromiso mejora el mundo, la entidad anima a toda la sociedad a involucrarse en un cambio del modelo socioeconómico que garantice el ejercicio de los derechos para todas las personas, con la ayuda de las administraciones. Con motivo de la puesta en marcha del nuevo plan estratégico para los próximos cinco años, los responsables de Cáritas han anunciado la apuesta por la institución por el acompañamiento a las personas para que hagan efectivos sus derechos. Del mismo modo proponen para estos próximos años seguir denunciando las causas que generan la desigualdad y la pobreza y mantener su objetivo por mejorar los procesos y la transparencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!